Hola, bienvenidos a nuestra sección Ruta Comunal. En el barrio Nuevo Horizonte, la comunidad está cansada de recibir los balones que caen de la cancha del barrio El Carmen. Allí los habitantes reclaman que para evitar la destrucción de los tejados de sus viviendas es necesaria una malla en este escenario deportivo. A ver si colaboramos entre todos, colocar una malla para que no caigan los balones encima de las casas, para que evitemos un poquito los problemas con los jugadores. A la alcaldía que por favor que nos colaboren con una malla para nosotros evitar nuestros problemas. Para el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, mientras el terreno de la cancha del barrio El Carmen sea predio o privado, poco se puede hacer. Esta es la respuesta de Juliana Malla, director del INDER. En estos momentos la administración no puede invertir en un encerramiento en esta importante cancha de aquí del municipio de Ocaña, ya que el terreno es de privados, entonces nosotros como administración municipal no podemos invertir en terrenos privados, ya que podemos tener inconvenientes jurídicos. Lo único sería legalizar este predio de que sea a nombre de la comunidad o que lo pongan a nombre de la misma alcaldía municipal para nosotros poder invertir en estos recursos. Ahí ya tocaría hablar con los dueños de estos predios y mirar con la misma Secretaría de Vía Infractura para poder hacer la titulación de este predio. Interesante que los propietarios del terreno de la cancha del barrio El Carmen apreciaran y tuvieran un gesto con la comunidad de este barrio y del barrio Nuevo Horizonte. Hasta aquí, Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.